experiencia de lo que propusimos en campaña, hicimos un análisis también de la oferta que fue pública de otros partidos, de otros candidatos, estamos haciendo también una recopilación de los proyectos que otras administraciones han emprendido, los rumbos que marcaron otras administraciones y queremos dentro de tres meses presentar el plan estatal de desarrollo, los planes sectoriales y en este año presentar los planes de desarrollo metropolitano que fijarán también el rumbo de ciudades y de regiones. En todo el estado hay un calendario que hoy saldrá un boletín, algunos toman Torreón, tendremos en todo el estado, norte, centro y además hay lugares para hacer llegar las propuestas.